Sácame de esta luna, que si no era de amor, el mundo saldrá, que ha sido por tu culpa, dime que te toló. Sácame de esta luna, que si no era de amor, el mundo saldrá, que ha sido por tu culpa, dime que te toló. Sácame de esta luna, que si no era de amor, el mundo saldrá, que ha sido por tu culpa, dime que te toló. Sácame de esta luna, que si no era de amor, el mundo saldrá, que ha sido por tu culpa, dime que te toló. Sácame de esta luna, que si no era de amor, el mundo saldrá, que ha sido por tu culpa, dime que te toló.